El tercer dique de Asmar es un tema posicionado en la ciudadanía, tanto así que en la última visita de la presidenta Michelle Bachelet a los astilleros tuvo que explicar. Siempre que vengo para acá me preguntan por el tercer dique, les voy a decir que el tercer dique, ese tema no está cerrado. De hecho, el 31 de mayo Asmar presenta una evaluación económica del tercer dique a la dirección de presupuesto. Plazo que ya se cumplió, pero que se mantiene en completo hermetismo. No se sabe si la inversión aproximada de 150 millones de dólares es o no rentable. Se entregó el 31 de mayo el informe al Ministerio de Hacienda, ese informe está siendo analizado y esperamos tener noticias positivas claramente. No cabe duda que es una noticia muy esperada, pero tenemos que hacerlo de acuerdo a los protocolos que tiene el Estado de Chile. La ciudadanía cree que sí es totalmente necesario. Así lo reflejó la encuesta Percepciones Políticas y Contingencia de la región del Bío Bío, en la que un 69,9% de los consultados cree que sí es prioridad. Nos reposicionaría para los efectos de lograr ofrecer alternativas efectivas a lo que está ocurriendo luego de que se amplió el canal de Panamá e implica que actualmente no estamos en condiciones de servir o prestar servicio en torno a buques de gran calado. Otro punto consultado dio cuenta de la capacidad del gobierno para descentralizar Chile. En el Bío Bío se cree que no hay intención. El manejo que ha hecho el gobierno y también el Congreso Nacional de esta ley ha sido muy malo y nos encontramos en este momento con la casi total seguridad de que no se van a poder elegir este año. En cuanto al tema que se tomó la elección presidencial y nos referimos al terrorismo en la Araucanía, en el Bío Bío en general se mantiene instalada la percepción que efectivamente sí existe.